Sí, cuando tronamos fue muy difícil. Yolanda Andrade y Verónica Castro tuvieron un romance muy comentado y turbulento, lo cual terminaron en Enemigas. Entonces te digo, hablan y dicen que ya van a permitir casarse. Hombre con hombre y mujer con mujer. Yolanda se obsesionó con Verónica al tal punto que en una entrevista dijo que no podía vivir sin ella, la misma enemistad que ha durado hasta el día de hoy. Hace poco Yolanda Andrade se enfermó y todo se le vino abajo. El doctor dice que siempre la pongamos para ti en el estómago. Eso desató la ira entre Verónica, la cual aprovechó su momento para atacar a Yolanda, ya que recuerda como la presentadora de televisión le hizo la vida imposible al punto de que Cristian Castro, hijo de Verónica, quería demandarla. Y la demanda sería por difamación. Ve, por ejemplo, conoces a hoy una persona que te encanta, ¿no? Y te invita a cenar. Ella pasa por ti y te dice, hola, ¿qué tal, Verónica? Y la, 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 así, ¿no? Mientras que pruebas de sobra hay de la relación, Verónica Castro lo niega hasta el sol de hoy y no quiere que nadie le mencione a Yolanda. ¿Qué creen ustedes de esta situación entre estas grandes mujeres del espectáculo? ¿Fueron novias o no? ¿A quién le creen?